y perdió alguna de sus extremidades y oramos por él por supuesto estamos muy preocupados y después de que lo internaron lo hospitalizaron y después de que pude hablar con él la primera ocasión sus palabras fueron las siguientes y por eso digo de qué está hecho este equipo me dijo Lalo no te preocupes por mí ocúpate de los millones de Puebla para ganar esta batalla ocúpate de salir adelante y dar esa batalla ganadora porque yo voy a salir adelante y voy a estar ahí en tu cierre de campaña y voy a ir a votar para ganar contigo esta elección del 2 de junio y hoy Armando está aquí presente dando con nosotros esta gran batalla de eso está hecho este equipo de hecho de esa manera está hecha Puebla una Puebla valiente una Puebla que no se dobla una Puebla que si nos ponen un obstáculo lo vamos a brindar una Puebla que si nos ponen dos obstáculos los vamos a brindar y entre más alta sea la barrera más grandes más grandes seremos y vamos a ganar amigas y amigos este próximo 2 de junio